Perdona si te hago llorar Y para Julio Fénico, con bastante amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirles que te amo? ¿Cómo decirles que te amo? Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible Y ya no te hagas Ni me hagas más de daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Hicimos nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue Así fue Te brindé la mejor de las horas Me propuse Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves, ya no hay nada Ya no debo Ni debo quererte Y ya no te amo Me enamoré De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Y a perdonar ¡Gracias!